Radio Aini, un puerto en sonoro entre cada casa. Este proyecto se llama Aini y Aini en Aymara es ayudarse unos a otros o poner un granito de arena para cosechar buenas cosas mañana. Fue uno de los elementos prehispánicos naturales que permitió una arquitectura desde la tierra, moldeando el mundo circulante, distintas culturas integraron su ecosistema a distintos objetos de la vida cotidiana. Hoy en Radio Aini, ¡Deservarlo! Hola, hola, que tengan todos un muy lindo día. Mi nombre es Julia, vivo en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, bien en el norte de la Argentina, y aquí me dedico a la alfarería. Les quería contar un poquito de qué se trata esto de trabajar el barro, de trabajar la arcilla. ¿Qué hacemos los alfareros y las alfareras? Aquí en el lugar en donde vivo, hay un río que cruza toda la provincia de norte a sur. Ese río se llama el río Grande. Cerca del río, es decir, cerca de donde hay agua, se junta un barro muy especial. Ese es el barro que utilizamos para trabajar, esa es nuestra materia prima. Entonces, en época en donde no hay casi agua en el río, salimos a juntar en forma de terrones, de bloques de tierra, ese barro tan especial que es un barro muy, muy finito, que si uno lo amasa mucho y le agrega agua, y le agrega talco, y le agrega un montón de otras cosas, lo puede amasar y con eso podemos hacer cualquier tipo de objetos. Aquí en la provincia de Jujuy, la arcilla o el barro, se viene usando desde hace miles de años para confeccionar, para elaborar todo tipo de objetos. En su mayoría están relacionados con todo lo que tiene que ver los utensilios de la cocina, es decir, lo que usamos para cocinar. En lugares como La Puna, en lugares bien altos, cerca de las montañas, hay familias enteras que se dedican a construir, amasar ollas, platos, cuencos y todo lo que tiene que ver con la cocina. A mí personalmente me gusta amasar otro tipo de cosas. A mí me gusta hacer muñecas de barro, muñecas de arcilla. Para eso, tomo como referencia, como modelo, a seguir las muñecas o las caritas que hacían los pueblos antiguos que vivían en estos lugares. Hace mil años, en todo lo que es la provincia de Salta y lo que es la provincia de Jujuy, los pueblos amasaban unos vasos, unas vasijas, en donde recreaban, dibujaban y modelaban las caras de las mujeres de antes. Entonces yo tomo esos rasgos, tomo esas caritas, esos diseños, para hacer mis propias muñecas de barro. Radio Aini, un fuerte sonoro entre cada casa. Somos hoyeras cooperativas, mujeres que compartimos el hacer ollas de barro para cocinar sobre la hornalla directamente o sobre algunos leños. Nos une el reconocer y observar fiestos que se han encontrado en la llanura bonaerense. Tenemos pequeños retazos de cerámica que dan cuenta de ollas construidas antes de la conquista. Observamos esos retazos finos, con incisos, partes de alguna olla, que seguramente están construidas con lo que se tenía a mano. Entonces también nos une esa idea de hacer con lo que tenemos a mano, con herramientas cotidianas. Armamos la pasta de la futura olla pensando en distintos momentos que va a atravesar. Mezclamos los materiales en seco y de a poco le vamos agregando la humedad. Y amasamos mucho, mucho. La pieza la trabajamos desde el cuerpo. Como elementos usamos tenedor, cuchillo, cuchara, algunas piedras, palitos, ramitas, maderas. Y luego de crecida la olla, agregamos ahí un cuenco tapa y unas asas. Luego de alisar, brunimos la pieza como para cerrar bien bien el poro y puedas contener líquidos. Cuando ya está seca la pieza, se carga el horno y luego de que está todo cargado se enciende. Pidiendo una buena horneada, se le da también una ofrenda al fuego. Se lo alimenta. Y bueno, ahí está lista en unas horas, en cuatro horas, se logra la transformación. Y pasa a ser de una olla que era de barro, a ser una olla cerámica, lista y preparada para transformar los alimentos cotidianos. Agradecemos mucho, nos invitan a participar del programa. Y nos pueden encontrar en las redes como Olleras Cooperativas. ¡Gracias! 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 Radio Aini, juntos, hoy por ti, mañana por mí. Me llamo Lila, Lila Vázquez, soy peruana, ceramista. Actualmente radico en Manglaralto, un pueblo en la costa ecuatoriana. La arcilla es portadora de un espíritu. En la selva le llaman rocumama, manga alpamama. Le llaman la abuela también. El trabajo con la arcilla, con el barro, implica un contacto directo, profundo, con el alma de la arcilla. Cuando modelamos el barro, estamos acariciando la piel de la pachamama. Las pachamamas de arcilla, las pachamamas de barro, también conocidas como Venus de Valdivia, que habitaron la costa ecuatoriana hace más de 4.000 años de antigüedad, son la representación del espíritu femenino de la Tierra. Los antiguos alfareros establecieron una conexión simbólica entre la Tierra y la mujer, ligada a la fertilidad y a la creatividad. Modelaron la belleza. Mujeres de barro con cuerpos robustos, espaldas anchas, cabellos negros. Figuras femeninas cuyo uso estaba vinculado al rito y a la ofrenda, y que nos hablan de un acto mágico de reciprocidad con ella. Para contactarte con Radio Aini, escríbenos a Facebook e Instagram. Búscanos como Grupo Aini y en YouTube como Proyecto Aini. Bajamos por el mundo, trayendo mi canción a... No, no, no. Gracias.